Hospitalizan a Nacho Ambriz, director técnico de León por COVID-19. La pandemia continúa dando malas noticias y ahora tocó el turno a Nacho Ambriz, el director técnico del campeón León tuvo que ser llevado al hospital. El profesor Ignacio Ambriz fue internado como medida preventiva al presentar un cuadro de neumónico por COVID-19, explicó el equipo Esmeralda en un comunicado. En la publicación antes referida se explica también que Ambriz se encuentra estable y bajo observación médica, aunque su evolución es favorable. Recordemos que la estratega viene de lograr su primer título de liga luego de que la fiera se impusiera a los Pumas en la final del Guardianes 2020. De hecho, no es el primer caso de contagio detectado entre los directores técnicos, pues la COVID-19 le ha causado problemas a varios entrenadores, entre ellos están Víctor Manuel Bucetich, Luis Fernando Tena o Guillermo Almada.